Mi empresa entró en quiebra a raíz de esto, mi empresa tiene 11 personas. Yo tengo 11 negros repartidos en distintos semáforos, por eso se llama Red y Yellow Green International, porque escupen fuego en los semáforos. Y a mí con el aumento de combustible, y primero es multinacional porque yo tengo dos venezolanos, tengo tres peruanos, dos paraguayos, un boliviano y tres argentinos. A raíz del aumento, porque yo los tenía a todo culo, porque yo les daba premium a ellos para hacer su trabajo. ¿Nafta premium? Nafta premium. Con el aumento yo tuve que reducir costos. Para no echar gente, empecé a ponerle súper, como trajo acá la reina. ¿Y qué me pasa? Me pasa que me empiezan con gastritis, que empiezan con descomposturas, y mirá que el boliviano es de comer fuerte y se la banca. Pero cuando le doy, porque en un momento le entré a dar común, y me empiezan a hacer arcada en el semáforo, antes de pedir monedas. Un paraguayo, bueno, empezó con todo un problema estomacal, le tiró un pecho y prendió fuego dos habitaciones y el comedor de la casa. Todo pino.